vamos a escoger este número es 100 dólares cortesía de nuestro amigo 100 dólares ok lo voy a decir los cuatro últimos el niño que tenga aquí con el número 46 el de Ferrari 4734 4734 de Google 4734 alcanza alcanza una nación de 100 dólares un aplauso vamos a escoger un número vamos a escoger un número ¿quién se quiere ganar de 100? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero el niño que se gana los 100 dólares no se lo quite su mamá su papá necesitamos que se haga más para atrás por favor para que se come lo que él quiera porque a veces el papá tengo que pagar el agua a ver, un poquito para atrás vamos a entrar niños ya vamos a comenzar porque tiene que terminar a la una muchacha échale ¿a qué número? vamos a escoger vamos a escoger este número es 100 dólares cortesía de nuestro amigo 100 dólares ok a ver saca tu el número no lo eches ese saca un número saca un número dámelo ya está ese es el ganador de 100 dólares a ver lo voy a decir los cuatro últimos el niño que tenga el ticket con el número 4616 4616 los cuatro últimos los cuatro últimos cuáles son 4616 4616 a ver a ver a ver si es cierto tenemos que comprobar si es cierto vamos a ver si no llega a ver a los dos a los dos ya no te gusta el niño ahí está señora pasele 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 las ingenieras es un niño no son para las señores no son para las señores pero esta está es גer ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está? Señora, son para los niños. Vamos para los niños. Un aplauso para los niños. Señora. Usted ahí les comparte los niños, ¿ok? Señora. Vamos a sacar otro modelo rápido. Ahora dame un Ferrari. Señora, no se han comprado botas de ustedes. Vamos los pedacitos. Échale, vamos. Échale, vamos. Dame un Ferrari, un Ferrari. Ok, échale. Lo quitamos aquí a volar. Una, dos, así. Ok. El del Ferrari. 37.34. 47.34 a la una. 47.34. 47.34. 47.34. 47.34. 47.34. Échalo, échalo. Échalo, échalo. 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 Los que ya van ganando ya no pueden participar. Échalo. Échalo. Ahí está. Ahí está. Dámelo, dámelo. Muchas felicidades, señora. Ok. Ahí va, señora. Ahí va. Siguiente. Va. Aquí lo muevo. Aquí lo muevo. Aquí lo muevo. Ahí está. Ya está. Siguiente. 18.04. 18.04. Ok. 18.04. Ok. Los cuatro. Ok. Los cuatro últimos. Ok. Bueno, lo voy a decir todos completos. 35.18.04. 35.18.04. 35.18.04. 35.18.04. No. No. Nadie lo tiene. Ok. 35.18.04. Ahora ustedes. No. No. Ok. Ahorita voy por el carro. Ok. Otra vez. Le voy a decir todos los números mejor completos. 74.46.59. No. 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 Diez. Ésser. 46.59. No. No se las va. 46.59. 46.59. 46.59 la una. 46.59 los dos. Sentimuleados. No. Al último. 46.59. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. 18-03 18-03 18-03 a la 1 18-03 a la 2 18-03 18-03 ¿Sabes qué Lucas? Vamos a hacer algo, tenés que Todos los niños son liderazgo Todos los niños, todos los niños Quiero aquí los niños son liderazgo Todos hasta allá Hagan una hilera Todos los niños, hagan una hilera Hasta que no hagan la hilera Vamos a empezar a repartir los juguetes Necesitamos la hilera Si no, no voy a comenzar hasta que no hagan la hilera Niños, una línea Por favor, los papás ayudan ahí con sus niños Una línea A ver, vamos a hacer algo Haz cuatro líneas Una, dos, tres, cuatro, tres Tomás, hagan tres Tres líneas Hagan tres líneas Tres Tres líneas Aquí, hagan otra Aquí Aquí, eso Así Hagan una hilera Así Cuatro líneas Es que siempre es así con los niños No hay problema Así somos los niños Así somos los niños Siempre vamos a hacer así No, 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 no No, no ¿Dónde están las bolsitas? ¿Qué van las bolsitas? No, no, no No, no, no Eso Eso Que vivan todos Que me echaron bolsitas Tres líneas Tres líneas ¿Quién quiere un regalo? ¡Viva los niños! Ahí está, no está más que eso Ok, entonces vamos a hacer el primer rifa Ya tienen todos sus tíquetes, ¿verdad? Ya está Dame los tíquetes, ¿no los han echado? ¿Ya me van? Están echando los tíquetes para la rifa, para los dineros Para todo lo que vamos a regalar, ¿ok? Espérense, los tres, háganse sus tíquetes Revisen bien porque vas a ir a un ganador, ¿ok? Aquí mi compa, ¿cómo te llamas, compa? Carlito va a hacer una donación de 100 dólares ¡Un aplauso por Carlito! ¡Vamos a escoger un número! Vamos a escoger un número ¿Quién se quiere ganar de 100? ¡Sí! ¿Quién? ¡Sí! Ok, vamos a regalar ¿Ya está lista la caja? Ok, ven Espérenme hija, ¿eh? Espérenme hija, ¿tú qué, José? ¡José! Ven Espérenme hija, ¿eh? Espérenme hija, ¿eh? Espérenme hija, ¿eh? ¿Llevas la semana para allá, no? Empezamos ¡Ven, José! ¡Ven, José! Espérenme hija, ¿eh? 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 Gracias.